Música Hola mis amores, como están? Yo aquí trayéndoles un videito más de una recetita Sencillita, carne molida que voy a hacer Miren, ahí está mi carne molida Con papita Y le voy a poner su visito Y eso es lo que voy a hacer ahorita Ahorita vamos a pelar la papa, ya todo está limpio Ya lavé los tomatitos Y el pedacito de cebolla Y las papas Y el cilantro Y un ajito que tengo por aquí pequeñito, miren Y ahorita voy a pelar la papa Y la voy a poner aquí en agua Para que no se oxide Porque la papa Si uno no la pone en agua Se pone negra Por eso rápido la tiene uno que Que poner en agua ¿Cómo están? Espero que Hayan tenido una mañana bonita Y una hermosa tarde Y aquí ya es tarde Ya son como las Quizá van a ser las 3 de la tarde Y todavía voy a alisar Cuídense Espero que tengan bonito día Bonita tarde En compañía de toda su familia Que todo les salga muy bonito Que todo les salga bien Primeramente Dios Todos sus planes para el día de hoy Les salga perfectamente ¿Verdad? Hay que tener fe en el Señor Que así será Que todo lo que queramos Para el día de hoy Y para nuestra vida Todo se nos va a cumplir Pero tenemos que tener fe En el Que lo que Dios te da Nadie te lo quita Hay que creer En un Dios poderoso En un Dios bueno Misericordioso Porque pues Hubo un hombre Hace muchísimos años Que murió Que murió por nosotros Que murió Por ustedes Y por mí Por todos Y esa persona Nos ama Tanto nos amó Que dio su vida Por nosotros Ahorita voy a picar Todo esto Y ya más Más adelante Les voy a mostrar Donde ya estoy Sofriendo Todo O sazonando Todo el guiso Y después le ponerle La carne Para que ya se cosa Todo la papa Y la carne Aquí ya puse La carne Como pueden ver Ahí Ya tengo la carne Aquí Y nada más Le voy a poner La papa Y el cilantro A lo último Pero ya Todo lo demás El guiso Ya se lo puse Fue lo que Sofreí primero O sazone primero Con un chilito habanero Y este A ratito Le voy a poner La papa Yo le pongo Tantita agua Para que la papa Se 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 ablande Porque si no Va a estar en seco Le pongo Tantita Tantita agua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo voy a tapar para que empiece a hervir. Ahí la voy a dejar un ratito, más al ratito la voy a venir a mover otra vez. Para que se cose. La voy a tapar bien tapadita y ahí voy a dejar el cucharón. A lo último se le voy a poner el cilantro. Más al ratito les voy a mostrar cómo va. Lo voy a destapar. Así se lo voy a poner nada más. Ahí va a agarrar el colorcito. Y más al rato para, cuando ya vaya yo a comer, le voy a poner también. Ya, nada más esos. No voy a ponerle más. Porque si sale muy picoso, mis hijos después no van a querer comerlo. Es nada más para que le dé un sabor rico. Ahí las voy a dejar. Le voy a ponerle más. Le voy a poner sal. Yo voy a poner sal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a poner una tantita de agua para que se lave la lata para que suelte el color acá. Ya un ratito les voy a mostrar cuando ya tenga yo ya todo terminado. Miren mis amores, ahí está mi comidita del día de hoy. Carne molida con papitas y le puse chipotle y unos frijolitos refritos. Miren como pueden ver ahí está mi comida de hoy. Gracias a Dios que tenemos alimento que poner en nuestra mesa. Y hay que darle gracias a nuestro Dios. Y aquí hay más chipotles y el que quiera comer más chipotle ahí puede comer más chipotle. Miren pues así quedó mi comidita. Espero que les guste. Se las hice con mucho cariño para ustedes. Para que se animen a hacerla. Si no tienen que he pensado que comer o no han decidido que van a comer. Ahí hay una opción para que puedan hacer carnita molida con papita. O se le puede poner también otras verduras, zanahoria, calabacita, hijote, elote. Podemos ponerle muchas variedades de verduras a la carne molida. Pero yo nada más le quise poner papita. Y pues me salió riquísima. Ahí está la comida del día de hoy. Provechito para los que están comiendo, desayunando o almorzando en estos momentos. Provechito. Hasta aquí voy a dejar este videíto. Dios me los bendiga y cuídense mucho. Les espero en mi canal que vayan a ver el video. Ahí va a estar. Dejen su comentario. Suscríbanse si no están suscritos. Comenten y compartan el videíto si les gusta. Y para los que ya están suscritos en mi canal, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Que bendiga a toda su familia y a su hogar. Les quiero mucho. Y nos vemos hasta mañana si Dios lo permite. Gracias por darle play al video. Y hasta mañana. Bye.